Ahora pillamos Ahora pillamos Ahora pillamos Tranqui, tranqui, no pasa nada Ya está Arreglado Pero no te pongas a saco aquí el primero Tranquilo, ya está No pasa re, mamá Que no pasa re Volve, Jimeno, volve Levantala del culo Levanta del culo, tío Cojela Yeah No pasa No pasa No, 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 no No, no, no No, no, no